¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión del jueves 21 de diciembre. Vamos a ir hablando de Quiñenco, vamos a ver si podemos comprar esta empresa, si es que es interesante o no, y les voy a pasar a compartir pantalla para que vayamos viendo todo a profundidad de la empresa. Bueno, primero obviamente vamos aquí a la página quiñenco.cl y obviamente la tenía abierta, estaba aquí preparando todo antes de... Acá está. Bueno, Quiñenco es una empresa que era del grupo, o sea, que no es que era, sino que finalmente Luxix se fue de la empresa, o sea, en este caso como que dejó el gobierno corporativo y ya no está dentro de la empresa, pero sí fue fundada por los Luxix y todo el tema. Así que, ¿qué empresas tiene...? Espera, hola, ¿cuándo sería la clase en la que enseña su estrategia de trading? Vale. Vemos eso, Matías, al final, para no estar interrumpiendo el contenido de esto, a mitad de esto, para que lo definamos con más tranquilidad y podamos ir viendo ya de mejor manera escoger fecha y todo, porque también no es algo como que yo siempre dicto unilateralmente, sino que siempre les pregunto, hago una encuesta, qué días le acomoda, qué horario, para que todos estemos ahí en un consenso. Así que lo vemos al final para que podamos ahí ya tener más conectado y quizás poder hacer la votación ahora mismo. Bueno, tiene Banco de Chile bajo su conglomerado, tiene SSU, tiene Enex, tiene Vapore en este caso y hay una empresa portuaria que se llama SAAM. Tiene un conglomerado bastante grande, empresa bastante buena, a mí por lo general me gusta harto, una empresa que entrega muy buenos dividendos también. Y ya, por ejemplo, aquí tenemos, podemos ir viendo cuánto está el valor de la empresa, Andrónico Lux, obviamente, uno de los presidentes que hice ahí. Y bueno, toda la información que nosotros queramos ver en un conglomerado chileno de negocio. Bueno. Si nosotros queríamos ver información financiera a la empresa, ustedes pueden ir directamente a buscar Kiñenko, relación con inversionista o alguna página por el estilo, pero siempre con la palabra relación con inversionista o en inglés, Relation Investor, para que usted lo pueda buscar, por ejemplo, en Apple, en Amazon, en Tesla, ahí colocan, no sé, Amazon Relation Investor y le va a aparecer la información de la empresa, la información financiera. Entonces aquí vamos a, por ejemplo, inversionistas, acá por ejemplo, a ver si nos entregan información. Ahí decía también estaba financiero, pero podemos buscarlo aquí también. Bueno, acá por ejemplo, resultados trimestrales, estado financiero. Y vamos a ir viendo, yo los tengo descargados también, el estado financiero. Y ya, es el último que tienen presentado desde el 30 de septiembre y fue el que tenemos acá listo para poder ir analizándolo. Perfecto, lo tenía por acá. Acá está. Bueno, aquí está el 30 de septiembre de 2023 y se compara con el 2022 cifras en pesos chilenos, si no me equivoco decir ahí. Sí, en miles de pesos chilenos. Y pasamos a ir viendo el tiro. Bueno, recordarles que tenemos tres tipos de estados financieros que vamos a ir viendo, que puede ser el balance general, el estado flujo de efectivo y, a ver, se me olvidó el otro, que está acá abajo. Estado consolidado de resultados. Los tres sirven para diferentes cosas. En este caso, el estado de situación financiera consolidado, que dice por acá, que es el balance general, que siempre se le llama, es finalmente el balance general de la empresa. O sea, cómo está la empresa, en cuánto a activos, en una visión muy general sobre la empresa. Después, quizás, vamos a ir viendo quizás las cuentas, como la cuenta corriente, por decirle así, que la veríamos directamente ya en el segundo estado financiero que se encuentra bajo este. Así que, por lo menos aquí, por ejemplo, tenemos en activos, está comparado, se dan cuenta, a septiembre de este año, que son los resultados que hay, y todo el año pasado. Entonces, acá, por ejemplo, se dan cuenta de activos corrientes. Recordemos que el activo corriente es aquel que se puede vender o el cual se puede deshacer la empresa en un periodo no mayor a un año. Y los activos no corrientes, que pasan a ser, por lo general, muchas veces, activos que la empresa compra para su funcionamiento, se llaman activos no corrientes. Entonces, ahí está la diferencia, para que lo tengas presente. Es decir, generalmente, el activo corriente es aquel que se puede vender y es lo que el negocio tiene para vender. Supongamos, por ejemplo, que venda botellas, tiene en activos corrientes tantas botellas disponibles para vender, por ejemplo. Así se puede ir midiendo en este caso. Bueno, nos damos cuenta que los activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición, clasificados como mantenimiento para la venta o mantenimiento para la distribución de los propietarios, han aumentado. Si se dan cuenta, aquí vamos a ir viendo ya a detalle, por ejemplo, que han aumentado. Por ejemplo, acá, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar con corrientes. Otro activo financiero corriente ya también han aumentado. Nos damos cuenta que ya hay, por lo menos, buenos números en cuanto a lo general de la empresa. Aquí vamos a ir viendo, por ejemplo, las plusvalías que se han ganado, las plantas y propiedades y equipos, que por lo general estos son activos no corrientes, que obviamente es, no sé, si es una mina, una minera, por ejemplo, en este caso, necesita vehículos, necesita camionetas y son plantas y equipos y propiedades en este caso. Nos damos cuenta que acá aparece un numerito. Ese numerito son las notas que nosotros podemos ir, por ejemplo, directamente a la nota número 6, o a la nota número 11, o a la nota número 16, 19, para ir viendo, por ejemplo, si acá aumentaron de 1.1, por ejemplo, a 1.4, acá, si se dan cuenta. Y eso podemos ir viendo, oye, ¿por qué aumentó tanto? Vamos a la nota 19 y ahí nos va diciendo, por ejemplo, que aumentó en, no sé, la partida vehículos o en cualquier tipo, compraron más terreno o ahí se puede ir viendo finalmente todo lo que la empresa ha gastado o ha ganado, en este caso, por netamente propiedades, plantas y equipos. Bueno, y así vamos viendo, por ejemplo, total de activos de servicios no bancarios. Recordemos que Quiñenco es el conglomerado de todas estas empresas que tiene Banco de Chile, SSU, entonces, hay muchos activos, por ejemplo, aquí te segmenta por total de activos de servicios no bancarios, activos bancarios, entonces también se va segmentando por el banco que tiene, por decirlo así, Quiñenco en este caso, y te va dando, finalmente, toda la información también. Bien, aquí, por ejemplo, si dan cuenta total de activos disminuyeron, 69.5, 69 cerrado aquí dio, por ejemplo, en los activos del banco. Y ya, por ejemplo, en pasivos, ya podemos ir viendo, por ejemplo, acá los pasivos como han ido aumentando, pasivos por arrendamiento corriente, cuentas por pagar comerciales, y podemos ir viendo cuenta por cuenta si queremos e ir sacando un poco ahí la distribución. Y nos damos cuenta que aquí los pasivos distintos, acá, pasivos corriente distintos a los pasivos incluidos en el grupo de activos para su disposición clasificados para mantenimiento de ventas, han disminuido, siempre, bueno, obviamente que tengamos más activos y menos pasivos, sería lo ideal que tengamos muy pocos pasivos para que la empresa gane más en este caso, no necesariamente, pero es la relación que se hace. Acá también, total pasivos corriente disminuyeron, de 2.9 a 1.4, nosotros queremos ir viendo, por ejemplo, también por qué disminuyeron, por ejemplo, acá de 602, pero recordemos que estamos solamente a septiembre de este año, o sea, queda todavía un trimestre para poder ir evaluándolo. Pero podemos ir viendo por partida si queremos la nota, por ejemplo, oye, por qué disminuyó, por ejemplo, la nota 23, vamos a ir viendo la nota 23 y vamos a ir viendo en qué disminuye esa partida. Bueno, aquí también, también pasivos servicios bancarios, también te lo vas segmentando, y aquí, por ejemplo, total pasivos servicios bancarios, total de pasivos, aquí te da la disminución, total de pasivos bancarios disminuyeron de 50.1 a 49.8, y total de pasivos en general también disminuyeron de 55.5 a 53.9, ¿vale? O sea, tenemos un aumento, o sea, perdón, no un aumento, perdón, acá está. Un aumento en activos corrientes, si notamos el total de activos, por ejemplo, aquí disminuyeron de 69.5 a 69.0, en este caso, disminuyeron los activos, pero también disminuyeron los pasivos, tampoco fue la disminución tan abrupta en los activos, finalmente. ¿Qué más? Por ejemplo, acá esto lo vimos, los pasivos, acá está. Y este, el estado consolidado de resultados, el estado de resultados nos indica finalmente cómo la empresa le está yendo en el periodo, es decir, ya no está diciendo, oye, cuánto vendió, cuánto le costó vender todo eso, y finalmente todo lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, el estado, un segundito, por favor. ¿Qué más? Acá, ya. Ahí sí. El estado de resultados finalmente nos dice, por ejemplo, ingreso de las actividades ordinarias, es decir, de las actividades que realiza, obviamente, el conglomerado, cómo le ha ido. Si se dan cuenta, aquí te compara de enero a septiembre de 2022, y aquí también te compara de enero a septiembre de 2023. Entonces, nos damos cuenta, han aumentado de 3.4 a 3.8, si nos damos cuenta, y el costo de venta también aumentó de 3.0 a 3.4, y la ganancia bruta, si se dan cuenta, ha disminuido en relación al año pasado. Damos cuenta que tenemos una pequeña disminución acá, conglomerado, sigue vendiendo bien, recordemos que tampoco fue un año, estoy hablando como si ya hubiese terminado el año, o sea, literal está terminando, pero tampoco tanto quedan un par de días. Finalmente, un año complejo en el que, por ejemplo, a septiembre, si bien estaban bajos, no era una tremenda baja considerable, ni tampoco algo que vamos a decir, guay, es preocupante que esté pasando esto. O sea, fue un año bastante crítico, hubo varias empresas que quebraron, y obviamente que hayan tenido ganancias quizás por debajo, levemente, también nos dicta que también le pega la más grande, en este caso, a los conglomerados más fuertes. Otros ingresos por función, otras actividades que realicen, aumentaron en este caso de 3.2 a 4.1, y ahí ya empezamos viendo los costos, por ejemplo, costos de administración, gastos de administración acá, por ejemplo, aumentaron de 3.51 a 3.80, gastos por función también, otras ganancias o pérdidas, aquí tenemos, el año pasado tuvimos pérdidas de 14.7, y aquí tenemos ganancias de 123.0. Así que, si nos damos cuenta, ganancias o pérdidas de las actividades operacionales, nos damos cuenta que hemos aumentado de 81.6 a 169.9. Bastante bueno. Los costos financieros, esto también aquí, importante, porque si nosotros queremos ir viendo los costos financieros, que pueden ser, por ejemplo, créditos adquiridos, los intereses de ese mismo crédito, tenemos que ir logrando acá, y se dan cuenta, han aumentado de 78.7 a 99.3. ¿Vale? Y las pérdidas por deterioro también, se nos damos cuenta acá, de 3.8, ahora 869 solamente. Diferencias de cambio, recordemos que, como Quiñenco tiene varias empresas que trabajan también a nivel regional, hablando de, no de región dentro de Chile, sino que Perú, Uruguay, Brasil, tienen diferentes tipos de puertos en esos países, por diferencia de tipo de cambio va a haber. Y tenemos pérdida, en este caso, de 16.3 a 45.3, nos damos cuenta cómo ha fluctuado el real, el dólar, el sol peruano, en las ganancias, finalmente, de Quiñenco. Ganancias de impuestos, entonces, tenemos 3.7 el año pasado, y ahora 931 es lo que nos da, obviamente, ha disminuido. Y acá, por ejemplo, ganancias del negocio no bancario, aquí nos da ya el resultado final. Y, obviamente, 3.6 a 711. Es una diferencia muy grande, pero en especial se da esta diferencia porque una de las grandes participaciones que tiene Quiñenco es en Vapores. Aquella compañía, recordemos que Japatloy también es parte del conglomerado, es una compañía que el año pasado tuvo excelentes resultados, tuvo muy buenos resultados, y 2021 también, con el costo de los fletes, obviamente, se elevaron mucho, mucho, mucho las ganancias, por ende, también dieron un dividendo mucho, mucho mayor a lo común, y fue un muy buen año para ellos. Eso, obviamente, fueron años que no van a ser consistentes en el tiempo, no siempre va a haber la misma cantidad de demanda, no sé, como el año pasado, por ejemplo, o el antepasado también. Entonces, obviamente, son resultados que tenemos que ir volviendo a la normalidad y evidenciándolo, y lo hemos visto también en la bolsa. Hemos visto un pic muy grande, por ejemplo, en 2021, pérdida en 2022 y recuperación en 2023. Entonces, la verdad es que ha pasado, y tenemos que volver a los niveles normales, los que estamos volviendo ahora. De ahí les voy a pasar a mostrar la noticia para que vean que eso ocurrió y así fue. Gastos de administración, en este caso, servicios bancarios, en este caso, han aumentado de 265 a 303. Ingresos netos por interés, ingresos netos por reajuste, acá también tenemos los ingresos. Y otros gastos operacionales, resultado de la operación antes de pérdidas crediticias, 1.3. Gastos por pérdidas crediticias, lo cubre bastante bien. Y ya, por ejemplo, que iremos viviendo la ganancia o pérdida, también ha disminuido de 4.7 a 1.5 en el servicio bancario. Y ya, el estado de resultado integral, en este caso, ya nos muestra, por ejemplo, como que engloba todo en este caso. Y ya, por ejemplo, resultado integral, aquí se está comparando también de 52.3 a 3.2. Componentes también, por ejemplo, tenemos por acá, coberturas de flujo, resultados integral total. Y acá está el resultado integral total. De 5.4 disminuimos a 1.8. La comparación es de septiembre de los mismos años. En este caso, tenerme, 2022, sí, tal cual. Aquí está comparando, por ejemplo, del 1 de enero a 2022, al 30 de septiembre de 2023, en este caso. Estaba tomando prácticamente un año, casi, como un año y tres cuartos del otro, una cosa así, más o menos. Y aquí también te está comparando solamente de septiembre, de enero a septiembre. Entonces ahí hay que ir viendo también la diferencia. Porque si miramos acá, por ejemplo, este de acá, si te dan cuenta del 1 de julio a septiembre, solamente tomo, por ejemplo, acá. Y aquí exactamente lo mismo. Entonces ahí son resultados completamente diferentes. Obviamente, la diferencia que hay con el año pasado es completamente abismal. Una diferencia casi del doble, o triple quizás. No sé. Para que se den cuenta que pegó harto lo que pasó con Vapor este año. Bueno, y el estado consolidado de flujo efectivo, esto te muestra finalmente cómo la empresa maneja el efectivo, cómo cuánto sale, cuánto entra. Y es uno de los estados financieros que más fiabilidad te pueden dar porque no puede ser manipulado contablemente. Hay ciertos beneficios tributarios que te permiten agregar quizás alguna pérdida por ahí o tenés un IVA a favor y podés colocarlo también. Entonces, podés mitigar un poco de pérdidas para los estados financieros en el estado de resultados. En el estado de flujo efectivo, la verdad es que no. Y la verdad es que también, acá, por ejemplo, flujo efectivo neto procedente de utilidades en actividad operacional de servicio no bancario. Si se dan cuenta, disminuyeron de 89.0 en este caso, 89 cerrado, a menos 458. Cargos, préstamos, aumento, total de efectivos netos procedentes de utilidades en actividad de operación. Si se dan cuenta, aquí estuvo bastante bueno. Aumentaron en relación al año pasado. En el año pasado tenían pérdida. Su total de flujos de efectivos procedentes de utilidades en actividad de operación de servicios bancarios. También bastante bueno en relación al año pasado. Y ya, si nos damos cuenta, servicios no bancarios, ya pasamos directamente, por ejemplo, por acá. Flujo de efectivos netos procedentes de utilidades en actividad de inversión, servicios no bancarios. Este tipo de estados financieros se divide en flujo. Primer punto. De ahí tienes, por ejemplo, acá, que es de inversión y de patrimonio. ¿Por qué? Porque aquí te está viendo, por ejemplo, cómo la empresa mueve el capital, mueve la plata. Acá te está diciendo, por ejemplo, lo que han, procedentes de inversión, o sea, lo que han invertido. Y aquí, finalmente, en el último, acá, que viene siendo, acá está, perdón. Procedentes de actividades financieras de servicios no bancarios. Finalmente, esto viene siendo cuando se hacen aumentos de capital, cuando se pagan dividendos. Acá, por ejemplo, dividendos pagados se dice, por ejemplo, acá también. Si hay bonos o no. Entonces, finalmente, aumenta también una gran cantidad de patrimonio, en este caso. Y acá está, perdón. Me había perdido un poco. Ya, entonces, finalmente dijimos que aquí el efectivo es cómo se mueve el efectivo dentro de la empresa. Si es que sale más de lo que entra o entra más de lo que sale, finalmente, obviamente, nosotros siempre tenemos que tener presente una empresa que debe quedarse plata y no debe salir más de lo que entra, en este caso. Entonces, finalmente, es algo completamente básico. Yo creo que todos deberíamos gastar menos de lo que ganamos. O sea, es obvio, es algo que es lógico y debería ser así siempre, en este caso. Aquí bastante bien el flujo, en este caso. En cuanto a inversión, vamos a ir viendo por acá. También, acá aumentaron, si se dan cuenta, en actividades de inversión en servicios no bancarios. Bastante bien. Flujo de efectivo procedente utilizado en actividades de inversión. Si se dan cuenta, de 3.22 aumentaron bastante la inversión. Y aquí nos vamos a dar cuenta por qué. Porque también compraron bastante empresas y vendieron algunas. Y es lo que vamos a pasar a ver ahora. Bueno, ahí también, dividendos pagados. También sale, por ejemplo, ahí el pago de bono, emisión de bono, rescate de letras de crédito también. También, ahí podemos pasar jugándonos bastante tiempo. Así que, bueno, el resultado se encuentra, terminó en efectivo, equivalente y efectivo final del periodo. Bastante bueno. 5.4 a 8.6. Bastante, bastante bueno. Más que nada, ese es el fundamento. Nosotros podemos ir viendo ya más abajo qué empresa es la que le hace ganar más plata, todo lo que queramos. Pero, finalmente, era lo necesario para poder ir viendo cómo estaba la empresa y si es que estaba bastante bien en relación a lo que queríamos ver. Bueno, visto eso, quiero pasar a mostrarle un poco de información también para que tengamos contexto de la empresa y por qué la estamos comprando. Y aquí esto es muy importante. Utilidades de Grupo Quiñenco disminuyen 70.7% de enero a junio arrastradas por menores resultados de vapores, en este caso. Y aquí ya, para que tengamos en consideración que es una información que se conocía, que no es algo como que lo está escondiendo, ni mucho menos, se sabe en este caso y nos damos cuenta que tal y como vimos entre los servicios bancarios había una caída y había un aumento en cuanto al gasto operacional. Tuvo una caída del 17.3% Banco de Chile. Lo que sí ganó dinero en este caso fue en AX, que es la Chile en este caso, aumentó un 19% y también aumentó CCU, en este caso, un 0.6%. Entonces, bastante bien. Si se dan cuenta, en este caso, esa disminución fue netamente por lo que pasó con vapores. Y aquí ya nos damos cuenta, por ejemplo, el grupo Luxi depende menos de Javadloy y en este caso vapores bajó del 91% de participación dentro de la compañía al 19% en su peso de, bueno, no alcanzo a ver ahí lo que hice, voy a cargar la denuncia, en la ganancia del grupo Kiyenko. Entonces, nos damos cuenta que bajaron un poco la participación ahí, eso fue lo que vendieron finalmente. Vean, por favor, la participación que tenían, 91% bastante. Y acá, por ejemplo, ya tenemos información reciente, creo que fue del 17 de diciembre, hace muy poco, Kiyenko compra acciones de SAAM por 9200 millones y sube cerca del 62% de su participación en las firmas. Bastante bueno, es una empresa que tiene varios puertos, es una empresa bastante buena, tiene puertos en diferentes partes de la región sudamericana, entonces, bastante bien, cambiaron el rumbo un poco del negocio y aquí, por ejemplo, ya también, Kiyenko aumenta participación de SAAM hasta casi 62%, exactamente lo mismo. Así que, más que nada, para que puedan conocer un poco más la empresa, para que, a los que les interese, yo ya compré un poquito, voy a mostrarles un poco cómo está la empresa en cuanto a gráficos y pasamos a la actividad que quería, quiero hacer con ustedes. Kiyenko, SAAM ¿Qué está en un día esto? Bueno, si se dan cuenta, vean por favor, Kiyenko, cómo ha venido su volatilidad, cómo ha venido subiendo bastante, si se dan cuenta, en pandemia tuvo bastante, aquí por ejemplo, 2020, aquí fue pandemia directamente, y ya en plena pandemia, 2021 comenzó la subida tremendamente grande, y ya 2020 obviamente lo mismo, y comenzó a disminuir 2023, con la normalización de los precios, con finalmente crisis financiera, y obviamente también le afectó, y llegamos a un piso que fueron los 2300, que estaba ahí cerca de 2300, 2400, y tuvo este repunte por acá. En lo personal, compré en 2600, si no digo 2600 y fracción, me gustó bastante el precio de entrada, así que creo que podríamos ir a buscar cerrar ese gap, los 3200, pero obviamente, si quieren entrar con más certeza, vamos a ir a comprar fuerte, si pasamos los 2900, en este caso, para ir a buscar ya 3200, o 3300, o quizás máximos, quién sabe, así que recordemos que el rumbo del negocio cambió en este caso, en cuanto a Quiñenco, recordemos que dependía mucho de vapores, ahora no depende tanto, sino que depende de los puertos, por ende, ahí hay una estrategia de cambio en cuanto a, quizás al negocio, porque claro, dependía mucho de si el precio sube en cuanto al mercado internacional, al cómex, cómo está la exportación, la importación, la cantidad de demanda, en cambio, en este caso, teniendo más participación en los puertos, van a recibir siempre plata, porque siempre van a querer barcos a tragar a los puertos, y van a tener que llegar a los puertos principales, donde ellos quizás tengan participación, así que, entendimiento bueno de parte de la empresa con respecto al negocio, se nota obviamente que saben en lo que están haciendo, y obviamente ahí hay un giro estratégico del negocio para que también se den cuenta, y si le hace sentido bastante, a mí por lo menos me hace sentido y lo entendí de esa manera. Bueno, vamos a pasar a, no sé cuánto con el...